Estamos en plena celda misionera, pero... Leí un comentario que me dicen esto y me volvió loco. Me dicen, Damián, esta ecuación tiene dos soluciones. Correcto, tiene dos soluciones. Ahora, si divido ambos miembros por X, como vos me enseñaste, llegó a esta ecuación. Ahora, esta ecuación tiene una sola solución. De hecho, menos uno, si despejan, les da la solución. ¿Dónde está la otra solución? ¿Se perdió? ¿Desapareció? ¿Dónde está? Dicen, Damián, hice todo correcto, como vos me enseñaste. Partí de esta ecuación, desarrollé correctamente todo y encontré esta y despejé y me codo menos uno. ¿Dónde está la otra solución? ¿Saben qué, gente? En este paso, cuando dividan por X, necesariamente X tiene que ser distinto de cero. Si no, no se puede dividir por cero. Entonces, la primera ecuación es equivalente a esta, que está acá, en la medida que pase esto. Y tuve la mala suerte que, en este caso, justamente, cero, X igual a cero, es una de las soluciones de la ecuación original. ¿Entienden lo que pasó? Cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias!